Los sorteos de este fin de semana pasado de la ONCE ha dejado el sueldazo, que suma un premio de 240.000 euros en Estepona. Y es que por un cupón de 2 euros, un acertante ha conseguido 2.000 euros al mes durante 10 años. Lo dio el pasado sábado, Hassan, vendedor desde el pasado mes de abril en la avenida Juan Carlos I. Es igual, estoy trabajando y llegué a la suerte. ¿Qué hacemos? Sí, sabe esta persona. ¿Y es tu cliente? Sí, buena gente, sí. O sea, que te alegra, ¿no? Alegra, sí, alegra, te merece mejor. Se ilusiona su problema, todo. Hassan, que lleva trabajando en la ONCE seis meses, ya ha repartido dos premios importantes. Dos. El premio de 20, y ahora no lo sé, como de sábado, domingo, esta cosa, no entero de nada. Suerte de persona, de persona que compra, tiene suerte. Y también otro tiene suerte, y llegando, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? El sueldazo del fin de semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a otros cuatro cupones. Gracias. 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 Gracias.